La nueva normativa en los controles de fronteras de la Unión Europea ha supuesto un incremento de los controles documentales de los pasajeros, siempre con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los viajeros. Para agilizar el trámite documental, ten preparada tu documentación. Existen controles automáticos de pasaportes que permiten, con una mayor agilidad y comodidad, realizar el control de entrada y salida en frontera. En tan solo unos segundos, gracias al ABC System, el pasajero se identifica con una doble comprobación biométrica de la imagen facial y dactilar y se efectúa además la verificación documental. El sistema ABC permite el paso desatendido de viajeros que cumplan los siguientes requisitos. Ser mayor de edad, ser portador de un pasaporte electrónico del área Schengen o ser portador de un DNI electrónico español. Música 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 Música